Muéstrate compasivo con ella y acogela a tu lado en tu misericordia. Amén. Tadeo me dijo que viniera a verla, pero creo que llegó un mal momento. Tome. Gracias. Si quería hablar contigo Adriano era para pedirte disculpas por la forma en la que te traté. O más bien te maltraté esta mañana. Mis culpas aceptadas no. Qué fácil ha sido. Bueno, usted también hizo conmigo lo mismo en su momento. También es verdad. No hay que darle más vueltas, ¿no crees? Yo tiendo a darle muchas vueltas a todo menos a mi vestuario como puedes comprobar. Quisiera hacerle una pregunta señorita, pero no quiero incomodarla. Pregunta sin miedo. Me gustaría que me respondiese la pregunta que le hice esta mañana. ¿Qué pregunta? Bueno, aquello de teniendo un palacio tan bonito donde viví, ¿por qué lo hace en un sitio tan poco acogedor como este? Vamos, no te hagas el tonto. Seguro que has oído algo, lo sabe todo el mundo. Entre otras vicisitudes fue en este palacio donde me enamoré perdidamente solo de quien no debía. Puse toda mi confianza en ese hombre. Me prometí en matrimonio con él, rompí con él por sus engaños, le perdoné, volví a confiar en él y acabé con el corazón hecho añicos. ¿Qué te parece? Que se le da bastante bien poner en corto lo que debió de ser muy largo. Largo no, muy intenso y muy accidentado, eso sí. Si a lo de mi novio traidor le añades un sinnúmero de desencuentros familiares, en especial con mi madrastra... podrás entender un poco más por qué estoy aquí encerrada. Aunque... ni siquiera aquí estoy a salvo. ¿A salvo de qué señorita? Del dolor. Ya... Por eso antes estaba llorando. Me han informado de la muerte de una persona muy, muy querida. Una muerte inesperada. Lo siento. Gracias. Tengo... Tengo el corazón hecho pedazos y... Ni siquiera sé cómo recomponerlo. El corazón no se recompone señorita. El corazón se cura. Si es que se cura. También yo sé lo que es confiar en alguien. Amar ciegamente. Y quedarme sin nada. Al raso. Y con el corazón como te hice. Solamente una cosa puedo decirle y... No sirve de nada esconderse. El corazón se ve un corazón te quedó. No sirve de nada esconderse. El corazón es un corazón especial. Gracias por ver el video.